Un minuto con Gino Rodríguez. Ok, la primera pregunta. ¿Qué canciones te emocionaron más del Canta Conmigo ahora, la segunda edición? Universo Paralelo, de Gaspar. Vemos que te llevas bien con todo el mundo. ¿Qué tres jurados te sorprendieron? Heidi, no la conocía. Al Lourdes. Oscar Mediadilla, me divierto mucho con Oscar. Ahí está. Ahora un secretito. ¿Cuál de todos los jurados es el más impuntual? Uy, ¿tengo que mandar al frente a alguno? Sí. Se lo voy a mandar a mi amigo Román. Ahí está. Para vos. Una anécdota en camarines. Uy, tengo muchas y que no puedo contar, pero estar en camarines con Oscar Mediadilla contando la historia con el bebé, contando la historia de Charlie García y cosas así. Es soñado. Soñado, pero no lo puedo decir. No puedo decir nada. Para la próxima traenos una. No, no puedo decir nada. Ahí está.